Y si esta es una de las presentaciones más esperadas tras su paso por Córdoba, Rosario, Tucumán y Salta, el colombiano Maluma se prepara para salir al escenario del hipódromo de Palermo y enloquecer a todas las fanáticas. Estamos en vivo allí con Pilar, con nuestra compañera Pili, contanos cómo se vive esta previa del show. La verdad que una verdadera fiesta, chicos, está todo muy bien organizado, la noche es soñada, hay un poquitito de viento, pero el cielo está despejado, obviamente se ven las estrellas y la estamos pasando increíble hace minutos nada más. Empezó a sonar Miss Bolivia, que la tengo aquí detrás mío y la gente de a poquitito va ingresando al hipódromo de Palermo. Hay algunos puestos de comida, chicos muy chiquititos también que han venido con sus mamás, con sus papás. Un clima muy, pero muy familiar que desde muy temprano se está viviendo aquí en el hipódromo porque como te decía también estuvo organizado con food trucks, o sea la gente pudo venir temprano a disfrutar, a comer algo y a vivir esta gran noche de Maluma en la Argentina, en Buenos Aires. Así que todo invita a pasar una gran noche, se vienen todos los hits de Maluma, también van a estar los pisos 21. Miss Bolivia, como te decía, Jimena Barón, va a estar el día domingo aquí teloneando el show de Maluma. ¿Qué te puedo decir? Ya se está casi llenando el hipódromo. Como el show comienza 21.30, recién falta todavía, faltan 40 minutos exactamente para que aparezca Maluma en el escenario, pero la gente de a poquito va ingresando. Sinceramente, chicos, no puedo creer todo lo que falta porque faltan varios minutos y ya está casi repleto este hipódromo de Palermo en esta noche soñada, donde está lleno de fans y me impresiona la cantidad de fans jóvenes que tiene Maluma, jóvenes y chiquititas también y chiquititos que vienen a pasar esta noche de fiesta con todos, todos los temas del momento de Maluma, que realmente es impresionante verlo arriba del escenario, cómo se mueve, lo lindo que está, viste lo que es aún, ¿no? Impresionante. Un verdadero showman arriba del escenario. Me encanta, talentoso, fachero tiene todo, así que va a ser explotar el hipódromo de Palermo. En un ratito seguro volvemos, falta un rato también para que arranque Maluma en el hipódromo de Palermo y estamos en vivo.